Cuando me fui del gobierno, 2.500.000 dominicanos recibían una transferencia monetaria directa en sus hogares en medio de la pandemia. Las neveras no cogían más alimento. Probablemente un año después todavía estén comiendo de lo que recibieron en los meses que fueron en la pandemia dirigidos por nosotros. A mí hay gente que me dijo, yo estoy mejor ahora que cuando estaba sano, que cuando no había esta peste. Porque no solamente le hicimos transferencia directa, es que el plan social de la presidencia estaba llenando todos los anaqueles de cada casa de alimentos. No terminaban de consumir dos y tres fundas cuando le estaban tocando la puerta para llevarle tres y cuatro y cinco fundas más. El INAVI le entregaba alimento crudo a las familias en su casa mientras los niños no podían ir a la escuela. Y el INAVI, perdón, el INAVI le entregaba alimento crudo también a los niños de 15 a 45 años que estaban en las estancias infantiles para que no pasaran hambre mientras durara la pandemia. El PLD fue el partido que sacó un millón y medio de personas de la pobreza. El PLD fue el partido que convirtió a la república en una sociedad de clase media. El PLD fue el partido que construyó miles de aulas, miles, miles de kilómetros de carretera. El que ayudó a los discapacitados, el que ayudó a los campesinos, el que hizo posible que la república dominicana tuviese asegurado el 85% de todos los productos que consumían. Eso no se va a olvidar por más que quieran. El PLD fue el que creó el 9-1-1. Fue el que creó el programa República Digital, que le ofende tanto que le cambiaron el nombre. Fuimos el partido que dio seguridad vial en la carretera de la República Dominicana. Alimentamos un millón y medio de estudiantes en las escuelas con desayunos, comida y merienda. Dimos decenas de miles de becas a los jóvenes de la República Dominicana para estudiar aquí en el país y fuera de la República Dominicana si tenía el talento para hacer posgrado. Remodelamos todos los hospitales de la República Dominicana. Todos, no importa lo que digan, todos. Dejamos el mejor sistema hospitalario. Dejamos la mejor estructura vial de América Latina. Convertimos nuestra economía en la sexta economía. Crecimos media república. Cuando yo llegué al gobierno, el PIB del país era de 60 mil millones de dólares y lo dejé en 92 mil millones, lo que indica que agregué media República Dominicana a la República Dominicana. Ahora que no soy candidato ni lo seré, tengo la autoridad moral para decirle al pueblo dominicano cuál es el PLD que yo conozco y ese que le estoy describiendo es el PLD que yo conozco. El PLD que aprendió de Juan Bosch, que hay que servir al pueblo. El PLD que nos ordena estar cerca de la gente que necesita. El PLD que quiere el calor y el cariño de cada uno de nosotros. Nosotros estamos escuchando las necesidades que hay en cada pueblo, en cada barrio, en cada casa, en cada lugar del país. Pero no basta con escuchar. No podemos quedarnos cuatro años esperando, con los brazos cruzados, esperando que no llegue el turno. Porque esto no es una monarquía donde la gente llega a ser rey cuando le llegue el turno. Esto es una república donde se llega para la presidencia de la república si el pueblo entiende que usted se merece ser presidente de la república. Hay que ganarse la confianza y el cariño de los dominicanos y las dominicanas para ser presidente de la república. Y ustedes tienen que ganarse esa confianza. Tienen que salir a las calles, a los barrios, a los campos, a las ciudades y hablar con hombres, con mujeres, con jóvenes, con ancianos. No importa la clase social a la que pertenezca ni la religión que se profese, ni tampoco el partido al que se pertenezca. Hay que tocar las puertas de los dominicanos y decirles qué es y qué ha significado el PLD para la república dominicana. Si revisan la historia, se darán cuenta que en las últimas décadas el único partido que ha transformado este país para bien ha sido el partido de la república dominicana. Tomamos una sociedad de pobres donde el porcentaje de pobres en la república dominicana era el mayor y lo dejamos convertido en una sociedad de clases medias donde el porcentaje de clase media era el mayor de la república dominicana. Éramos la estrella de América Latina. Éramos la estrella que más brillaba en toda América Latina. Y nosotros tenemos que trabajar para llevar a la gente que sabe bien hacer las cosas. Para llevar al gobierno a la gente que trabaja con todos y para todos. No como los que trabajan para un grupito de privilegiados dejando atrás de manera injusta a cientos de miles de personas que no se les pone atención a los problemas que tienen. El PLD va a ser reclamado por la población para que vuelva a gobernar. Y gente como ustedes son los que van a hacer posible eso. Gente que no ha esperado los mejores momentos para organizarse en el PLD sino que han sido visionarios y han entendido que el futuro de la república dominicana está en manos del partido de la liberación dominicana. A ustedes les tocará decir nosotros fuimos de los primeros que nos engrosamos en la fila del Partido de la Liberación Dominicana para construir un futuro de prosperidad y de desarrollo en nuestro país. El país tendrá que seguir avanzando pero lo va a hacer de la mano del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos compañeras y compañeros a trabajar porque la obra la obra de gobierno que hemos hecho especialmente para lo más necesitado no certifica para volver a gobernar. Tal vez no merecimos salir del poder pero yo espero que sean unas vacaciones solo de cuatro años. porque estoy viendo al partido decidido a reconquitar el espacio que se ha ganado con trabajo con esfuerzo y con sacrificio. Nadie ha hecho tanto por este país como nosotros y por tanto tenemos el derecho de reclamar de pedirle a la gente que nos hemos ganado el derecho a que se vuelva a votar por nosotros en el año 2024. Ahora tenemos varios compañeros que están aspirando a la presidencia de la República como si fuera algo divino dos mujeres y dos hombres Marixa Margarita Abel y Francisco o Francisco Abel Margarita y Marixa nosotros les pedimos que ustedes están libres de apoyar al candidato de esos cuatro que ustedes quieren uno de ellos será el próximo presidente o presidenta de la República Dominicana mi consejo mi consejo es que no hagan una campaña agresiva con los tres compañeros que ustedes no escojan tienen que tratar con respeto con dignidad a los compañeros que ustedes no estén apoyando porque yo no quiero que vayan tan lejos que después usted haya herido tanto a los compañeros que están con un candidato que posiblemente le ganó al suyo que entonces le dé vergüenza ponerse su gorra porque gane quien gane los peledeístas no vamos a poner la gorra del que ganó así es que todos los compañeros que le pidan el voto trátenlo con cariño trátenlo como hermanos que somos no lo maltraten porque uno de ellos va a recibir el apoyo de todo el partido de la liberación dominicana a partir del momento en que se coja y yo no quiero que nadie se tenga que quedar en su casa sentado porque ofendió al compañero que ganó respeto cariño para los cuatro compañeros y déjenla suerte en la calle por el compañero que ustedes crean que es el que más le conviene al partido de la liberación dominicana yo particularmente me voy a mantener neutral y un grupo de nosotros en el comité político también lo va a hacer me lo han ido diciendo porque nosotros vamos a hacer la garantía de la unidad post primarias nosotros nosotros no vamos a perder las elecciones por intrigas internas por grupos que se formen al interior del partido no señor a partir de ahora lo que se quiere es una organización que actúe con decencia y con respeto y eso es lo que vamos a hacer y es lo que le pedimos a ustedes como nuevos miembros del partido de la liberación dominicana que lo hagan no hay que fanatizarse a tal punto que tengan que ofender a los compañeros que están con un candidato diferente al suyo si el suyo es el mejor no hay por qué ofender para que la gente reconozca que es el mejor por tanto compañeras y compañeros a trabajar por su candidato hasta que se elija el candidato definitivo cuando se tenga el candidato definitivo a la calle a derrotar a los verdaderos enemigos del partido de la liberación dominicana hay una generación de jóvenes de hombres y mujeres jóvenes que quieren que la república dominicana escale otros niveles de progreso y de desarrollo social y esa generación está mirando hacia el PLD ustedes tienen que multiplicarse en esa generación sin ofender sin empujar a los compañeros que como yo pertenecemos a la vieja generación de PLD europeístas para ganar se necesita la unidad entre nosotros lo que representamos la historia y la tradición del partido de la liberación dominicana y ustedes los jóvenes que vienen con sangre nueva y con más energía para impulsarnos al trabajo y darnos la victoria en el año 2024 en el PLD hay espacio para todos incluso los que estén pensando en ser candidatos que no le tengan que pedir permiso a nadie para ser regidor para ser diputado para ser alcalde o para ser senador ustedes tendrán libertad para postularse si entienden que se han ganado el cariño y el respeto de los moradores de las demarcaciones en que viven el PLD es un partido de oportunidades como dijeron tanto Junior Alexander como Alexa es el partido que tiene las puertas abiertas para las nuevas generaciones es el partido que le permite crecer es el partido que construyó una clase media fuerte el que hizo posible que mucha gente comprara sus apartamentos y que comprara su automóvil yo sé lamentablemente que hoy mucha gente está vendiendo el apartamento porque no lo puede pagar y algunos están saliendo de sus automóviles porque tampoco lo pueden pagar es necesario que el PLD vuelva para que esa gente no caigan de clase media a pobre de nuevo hay mucha gente que viven en vulnerabilidad en la República Dominicana y que fácilmente pueden volver a ser pobres nosotros tenemos que impedir que eso ocurra queremos un país próspero donde la gente viva con dignidad donde la gente pueda educar adecuadamente a sus hijos donde sus hijos una vez que se gradúen consigan un trabajo digno y bien pagado esa es la República Dominicana por la que ha trabajado históricamente el PLD nosotros somos el único partido que tiene un proyecto de país el reto es invento nosotros no vamos al gobierno a inventar porque tenemos la calidad de los hombres tenemos los mejores técnicos tenemos los hombres con más preparación los hombres que tienen la experiencia y los que están listos para gobernar la República Dominicana de manera compañeras y compañeros que hoy nos vamos con el corazón henchido de emoción por ver a tantos jóvenes juramentarse de nuevo en el partido de la liberación Dominicana mis felicitaciones a los dirigentes de San Cristóbal mis felicitaciones a Tommy a los diputados al comité provincial a su enlace Simón Lizardo por el trabajo que han hecho pero este trabajo tiene que ser replicado en las 32 provincias de la República Dominicana porque para ganar se necesita ganar en todas partes y nosotros vamos a trabajar para ganar en todas partes y darle una pela como la que le dijimos en la Asociación Dominicana de Profesores ADP muchas gracias y buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias!